Música Bueno, yo el mérito creo que más bien mío es de mi comunidad, la comunidad que hemos creado en Profesor 10 de Mates. Siempre que hemos actuado en algún evento o hemos tenido algún concurso, pues nos han apoyado muchísimo. Realmente yo me divierto muchísimo haciendo los vídeos porque me parece súper divertido y me río mucho también a veces y cuento chistes muy malos, pero porque es eso, es una diversión para mí. También tiene una parte de esfuerzo, realmente requiere también la creación del canal y creación del contenido, requiere un trabajo duro, pero bueno, como yo digo, si te gusta el rock and roll, pues te gusta. YouTube yo creo que es una plataforma más. Yo digo que es como en nuestro caso, como el libro 3.0, por ejemplo. No es más que lo mismo que antes íbamos a las bibliotecas o nos comprábamos libros de ejercicios resueltos, pues esto es más o menos lo mismo, pero siempre muchísimo más visual. Vemos al profesor hacer los ejercicios paso a paso, que es donde inciden en los errores clásicos y además tenemos un feedback muy bueno con nuestros seguidores y siempre podemos hablar con ellos y resolverles dudas. Para mí el blog en Blogspot es fundamental. Ese es el esqueleto de mi proyecto. Yo a partir de ahí voy creando todo. Yo utilizo el blog como si fuese un libro. Ahí están los enunciados de los problemas, si hay parte teórica, por ejemplo, pues ahí va la parte teórica. También he creado unos PDFs que se pueden descargar en el blog. Entonces tú lees el enunciado del problema, lo puedes resolver y luego ver en el vídeo si está bien o no está bien resuelto. Y también tenemos ahí las redes sociales, es decir, es el esqueleto, yo creo que es la parte fundamental del proyecto Profesor 10 de Matis. Yo creo que va a ser muy interesante transmitir mensajes en vídeo. Bueno, ya lo es, también ahora hay muchísima más facilidad para la creación de vídeos, la edición, la creación de contenido en vídeo, ahora es muchísimo más fácil que en otros años. Pero yo no creo que vaya a suprimir lo anterior, yo creo que va a ser como, se va a solapar. Yo, por ejemplo, en mi blog tengo muchas entradas que tengo una parte que es más liviana en vídeo y luego ya lo más estricto y más bien explicado o más definido, por así decirlo, pues en texto. Yo creo que lo que no va a ser va a ser blog solo de texto o canales solo de YouTube, va a haber un solapamiento total. Por ejemplo, el creador de contenidos, pues decidirá cómo será mejor expresar ese contenido, si, por ejemplo, a veces tiene que ser en vídeo, a veces tiene que ser en texto, a veces en podcast, etc. Él tendrá varias herramientas y él decidirá. Bueno, la fiabilidad, bueno, en parte la fiabilidad es porque mis seguidores o mis alumnos han mejorado sus notas. Bueno, eso te da mucha fiabilidad. También la experiencia. Yo llevo más de 15 años dando clases, entonces yo ya sé dónde hay problemas, en los problemas nunca mejor dicho, cuáles son los pasos que suelen ser más complicados, dónde están los truquillos básicos para hacer que la gente evolucione. Yo creo que esa es la gran fiabilidad que he tenido.